Después de haber caído de la loma con el sol a mi pie Esperanza de una mano y de la otra Calor en los bolsillos y un poco más de fe Después de haber abierto la miseria Después de advertir y correr Escapando me deja supervivencia Con bala, con fuego, con maña, con vino, contigo Con bala, con fuerza, con labia, con peces, sin peces, con suelo No quiero otras cuerdas en mis manos Que tu amor si siente la rumba, te pide paz en su canto No quiero otras cuerdas para mis manos Porque mi sangre que de la tierra no quiere lluvia No quiero otras cuerdas para mis manos Que tu amor si piensa la rumba, te pide paz en su canto No quiero otras cuerdas para mis manos Porque mi sangre que de la tierra no quiere lluvia Porque mi sangre que de la tierra no quiere lluvia No quiero otra cuerdas en su canto No quiero otra cuerdas para mis manos Porque mi sangre que de la tierra no quiere lluvia Porque mi sangre que de la tierra no quiere lluvia No quiero un suelo más alto